Hola a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal, soy Preyves, ¿cómo estáis? Un saludo a todos y gracias por estar ahí, por acompañarme. Bueno, vamos a abrir sobres de delanteros, que los tenía aquí enterrados. He podido sacar unos pocos, así que tenemos delanteros más 85 y luego tenemos algunos delanteros más 81. Vamos a abrirlos y vamos a ver qué suerte tengo. Venga, como sabéis, dentro de poquito estarán disponibles hoy los, como sabéis, los centrocampistas. Así que bueno, vamos a abrir este delanteros y vamos a ver qué me toca. Le damos a la de una, a la de dos y a la de tres. Ahí abrimos. Tarda un poco. Se lo piensa. Creo que viene el toti y por eso tarda. Ojo. Y bueno, Haaland. Bueno, pues se vino Haaland, chicos. Medio 88, está bastante bien. Buen jugador. Tienes que se acompañe a este Haaland. Ya por lo menos ha merecido la pena al ser más de 85, por lo menos 88. Avanzamos. Y fijaros, bueno, nos ha salido Bumeján y Griezmann aquí EF, porque son dos de 85, pero Haaland está bien, ¿vale? Bueno, cartas para medias, evidentemente. Con ese Haaland de 88. Y vamos a buscar los otros sobres que tenemos de más 81. A ver si tuviéramos suertes. Y también tenemos 11 delanteros más 81, ¿vale? Tenemos también el 11 delanteros más 81. Pero bueno, tenemos todos los 81. Así que venga, 11 delanteros más 81. A ver si tengo suerte. Venga, le damos a la de una, a la de dos y a la de tres. Venga. Toti. Si lo piensas o es que se viene bien. Gordo. Se viene carta gorda. Si viene Toti. ¡Ojo! ¡Sterling! ¡Uf! He visto azul y me he asustado, chicos. Bueno, uno Sterling 88 no está mal. No está mal, chicos. Es una media 88. Por un momento me asusté, ¿eh? Por un momento me asusté. Vamos, le damos a Sterling. Buena carta, la verdad. Ahí está. Uh, qué susto me di, ¿eh? Pensaba que era mejor carta. Pero bueno, vamos a ver esos 11 jugadores que me han venido. A ver qué tenemos. ¡Oh! ¡Oh! El resto son muy morrayas, ¿eh? Muy morrayas. Tenemos Sterling, Lautaro, Ibrahimovic, Inqitarian. Y luego, fijaros todas las morrallas que se han acumulado aquí. Vela, Morato, Campos. Bueno, pues nada, chicos. Tendré que hacer plantillas para reciclar. Así que bueno, esto ha sido el sobre de más 85 por 3 y 11 más 81. Así que bueno, ha sido un poco bien porque me han tocado dos medias 88 los dos sobres, que está guay. Algunas medias más para completar plantillitas y tal. Y el resto, pues, lo vamos a reciclar en alguna otra plantilla. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis disfrutado de este ratejo. Es un vídeo cortito, ¿vale? Es un vídeo cortito previo al lanzamiento de los centrocampistas, que salen en nada, en un ratín. ¿Vale? En un ratín estarán disponibles. Así que nada, en un rato os veré otra vez con más aperturas. En este caso, pues, vamos a ver todos los delanteros y no hemos tenido opción de Toti. Pero bueno, vamos a ver si los centrocampistas sí nos sale. Así que gracias por estar y por verme. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!